Nos encontramos en la sede de 20 de Venezuela que en horas de la madrugada fue vandalizada. Según denunciaron algunos del equipo de comando de campaña, Edmundo González y María Corina Machado, habrían sido seis sujetos encapuchados con sus rostros cubiertos que ingresaron por la fuerza, sometieron a los tres vigilantes que aquí se encontraban y habrían robado televisores, equipos de computación, también las unidades de almacenamiento de las cámaras, vandalizaron prácticamente toda la sede, aquí se puede ver los muebles desordenados. Ellos dicen que no creen que sea AMPA común, tampoco si son radicales de izquierda, pero por supuesto condenaron este hecho. Condenaron además que a esta hora también haya persecución a quienes formaron parte como testigos de mesa durante las elecciones presidenciales. Delsa Solórzano aseguraba que las portaractas no es un delito y que esa información no está en la sede del comando de campaña de María Corina Machado, sino que esa información ya ha sido transmitida tanto a la comunidad internacional como al resto de los venezolanos. Pudimos conocer que hay unidades del CICPC, del Cuerpo de Investigaciones Criminalísticas de Venezuela, afuera de la sede, suponemos que también vendrían a investigar estos hechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!